Hoy vamos a empezar con un himno, con nuestro himno De momento estamos tú y yo solos, creo Pero no habían hecho la presentación, nunca empezaba así ¿Me meto en la sala de Álvaro? Sí, sí Hola Buenas y ¿Qué hay de nuevo Razers? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos una vez más a DAS Motorespor Estos son las DAS Series y bueno, pues como habéis podido ver Hemos empezado con el himno que hizo nuestro crack de compañero Tanto en pista como con la guitarra, como habéis podido comprobar Bigitor, al cual le damos desde aquí un fuerte abrazo y le mandamos un saludito Y bueno chicos, pues ya tenéis en pantalla de momento la Quali, llevamos un par de minutitos Y como podéis ver, tenemos un pase de modelos en Italia, estamos en Monza, estamos en el Templo de la Velocidad Y aquí tenéis esta belleza de la ingeniería automovilística italiana de aquel fabricante de tractores que le dijo al señor Enzo Ferrari Oye, yo creo que tus coches los podrías mejorar haciendo esto y aquello Y el otro le dijo, tú vete a fabricar tractores que es lo que sabes hacer Y le dijo, what the fuck, pero eso lo dijo en italiano Y se puso a fabricar coches y bendito Enzo Ferrari que le dijo eso en ese momento Porque aquí tenéis una de las creaciones de Lamborghini El Lamborghini Diablo GT del año 2000 Es el restyling que le hicieron al primero Porque el primero llevaba los faros escamoteables A mí me da igual escamoteable o no Me encanta, es una maravilla Le contaba mi compañero en cabina Que ahora paso a presentaros quién es Pues que a mí me tiene enamorado pequeño Porque me tocó este coche en una tómbola Y bueno, de teledirigido Y bueno, pues estaba encantado con el coche Y ahora os paso a presentar a mi compañero Hoy en cabina Hacemos un puente aéreo Conexión Madrid Baleares Saltamos el charco Si lo queréis saltar en avión Lo queréis saltar en coche En puente no Porque recordad que la canción aquella de Será maravilloso viajar hasta Mallorca Pues no han construido el puente todavía Y lo dudo que lo hagan Pero gracias a las redes hoy en día Tengo aquí a mi lado A mi compañero Bonnie BDQ Muy buenas noches señor, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos señores? Pues nada, un placer estar aquí contigo tío Iván Ya era hora de que Me tocara por fin con un Grand Caster como tú Bueno, 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 bueno Te toca en una gran sala si acaso Luego lo del Grand Caster Habrá algunos que sí Otros dirán Hombre, grandes salas Grandes casters tío Eso viene de la mano Hombre, eso sí ahora mismo Si ahora hay dos Sí, ahora sí Bueno, ya está Ya está Mi última abuela murió hace 17 años Las cosas como Vamos, lo hacemos de puta madre Ya está Y por lo menos Lo hacemos Y ya está Exacto Exacto Y disfrutamos Que eso es lo bueno Efectivamente Así que Nada Vamos Te dejo mientras empiezo ya a compartir Que nos vayas presentando A los pilotos que tenemos en En la sala maestros A los ascensos y demás Y de momento tengo aquí pinchado a venir ya Y nos vamos a quedar con él Pero nos vamos a quedar con él Aquí Ya está Venga, dale Muy bien Perfecto Pues De la sala oro B Tenemos Al señor Jakar Y nuestro Piloto de la casa Álvaro Rubio De la sala oro A Tenemos a Carter Y Kami78 No sé si lo pronuncio bien chicos Me sabe mal Rami Pero tenéis unos Knicks Si tenéis unos Eso Rami Unos Knicks muy raros Escucha Y son fáciles Yo he llegado a ver cosas Por ahí Vi uno que era MRC C KRJ Digo Pues ya se ha puesto Alguna vocal Para facilitarlo Pero bueno En fin Bueno Seguimos Con el equipo Her Tenemos a Alex Kinder Luego seguido Leyenda93 Conocido por todo Ya leyendita Si, si, si Leyenda No veas Bueno Alex Kinder También Yo he estado Estuve Cuando estaba en DAS En las series Una temporada Compitiendo Y el chaval Es muy duro Es un hueso duro Yo sabía que iba a llegar ahí Porque ya ves Estaba yo en oro Si no voy mal Oro y plata En aquellas épocas Y ya ves Y ya apuntaba maderas Y leyenda Y te cuento Ya lo conectamos todos Si, a ver Si aquí ya sabes Que aquí el más lento Es el decimocuarto Más rápido De 150 pilotos Que tenemos en pista O sea que Tela Luego tenemos también A Bonilla Bonilla que le tenía Pincha ahora en directo Ganó la última carrera Le ayudó Bueno, la ayudó No, se salvó Gracias a ganar La última carrera Cuidado con Bonilla Ahí lo dejo Bien, bien Además es del Joker Si no voy mal Sí Es un equipo Muy bueno Muy conocido Además Que crecieron Crecemos En lo que años Se refiere Juntos Porque nacimos Más o menos A la misma En el mismo mes Más o menos Época Llámalo como quieras Tanto yo que es como das Vale Pues luego tenemos también Con Ahí viene un chico Con la flusca Con la flusca Con la flusca Este chico no lo conozco ¿Ves? Este nunca He competido con él Mira Con la flusca Corrí yo con él Un par de diarias Tío Y Yo de repente Luego un día Le vi por aquí Y ya dije Pero ya te digo Hace relativamente poco Hace a lo mejor tres meses Y ya cuando lo vi Que digo Coño tío Con la flusca Con la flusca Es pilotazo Debutó la temporada pasada El mes pasado Y Y aquí le tenemos A mantenido Y aparte que hizo Una muy muy buena Sede la En la manufacturer Guay guay Mira tenemos otro piloto De la casa El zorro Nada más de hace poquito Está Es un pilotazo Este hombre también Hombre Tuve el placer de competir Con él en la Paul Walker Y Ya es que El chaval pues Arrasaba bastante Se le veía madera Zorro Hay un secreto a voces Por decirlo de alguna manera No tiene más Más campeonatos Porque Se pierden Normalmente Una carrera al mes Por trabajo Y Hombre Evidentemente En esta sala Perderte una carrera al mes No te dice Que te vayas para abajo Pero si estás luchando Por el campeonato Te despides de ello Y prueba de ello Es por ejemplo El bueno de Medusa Cuando ganó la serie De la Fórmula 1 antigua Lo dijo que si No hubiera sido por esa carrera Que no estuvo el zorro Hubiera ganado el zorro Bueno es una lástima Pero bueno Lo primero es lo primero Y lo que os he dicho antes Esto es un hobby Vaya Y bien disfrutado Que está Vaya Bueno seguimos Con otro de Joker Hacho José La segunda sonrisa Hacho José El murciano El Hachopijo Hachopijo ¿Dónde le tengo? ¿Dónde le tengo? A la sonrisa De la segunda Hacho José Mira primero Se ha puesto de momento Con la pole Con un tiempo De 1'49'3 Había por ahí Hay apuestas Dudas Rumores De que se pueda llegar A tocar el 48' Cuidado eh Ojo Ojo Joder Pues si Y además estos coches Que son lo que tú decías Que para frenar esto Necesitas un tren Vaya Pero bueno Estamos en sala maestros Y aquí Esto frena lo que le falta Loco Si 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 Seguimos con Josema Que a Josema lo conocemos Todo el mundo Vaya Luego está Platón 69 Que a este chico No lo conozco Platón 69 Se jugó La temporada pasada La serie anterior El campeonato con Medusa Salieron a APA Con los GR3 Separados por un solo punto Faltaban 3 vueltas Estaba Medusa sexto Estaba Platón séptimo Bueno bueno Es que el final del mes pasado Fue apoteósico Completa y absolutamente O sea que Otro crack Vaya Otro crack Si si Y para acabar con otro crack Medusa Medusa 92 Que también lo conocemos todos Medusa Que muy conocido Vaya Que tiene 4 campeones Y que desempata En campeonatos O en Espérate Que se me ha ido De la cabeza La palabra Ay ¿Cómo se llama Cuando el Ay Cuando el Ay no me sale Tío Cuando hablas De los campeonatos Que tiene un equipo No me sale ahora Tío Me cago la mano Bueno Que desempata En campeonatos Con Josema Porque ha ganado Dos Rock O sea Que tiene 4 4 campeonatos De la sala Maestros Y 2 rock Josema Desde aquí Ya te mando un saludo Y te recuerdo Que no tienes todavía Ninguna rock Gracias Dale Apúntatelo 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 Bueno si lo tiene Ya te digo ya a ti Que lo tiene ahí clavado Y seguro que lo tiene en mente Ganar alguna Y la ganará evidentemente Porque no tenemos que decir nada De Josema Claro Pues estos son los pilotos Que van a competir hoy En Monza En el Templo de la Lucía 23 vueltitas 23 vueltas a Monza Ya ves tío Cuántos se llegan a poner Vamos a ver si pillamos Alguna final de recta Hostia Ah vale Que se me ha ido la imagen Que a veces Yo creo que el cable Lo tengo ya pochet Eh Lobre ¿Dónde está? Lobre Ah no Pero Lobre está saliendo No pillará ninguno A ver Me voy a quedar con la flusca Venga Nos vamos a quedar con la flusca Que creo que va a marcar vuelta ahora Y lo tenemos de Black Racer En El piloto independiente Que corre sin equipo Y no será seguro Porque no tengo ofertas Porque seguro que ha tenido ofertas El chaval O sea que Eh Joder A ver Perdón Ah esto ya No sé si lo he publicado Yo lo vuelvo a publicar Es que me quedo aquí topillado tío Porque entre que publicas uno El otro El Twitter El Facebook El no sé qué Me vuelvo loco tío Aquí publicando y demás Venga Vamos a hacer un repasito Mira Se ha puesto ahora primero el zorro Todavía me quedan tres minutos El zorro Sí, sí, sí Ya se ha parado el zorro Sí El zorro ya ha terminado Mira Nos vamos a quedar con Nacho José Que va a empezar su vuelta ahora El que está segundo en la clasificación A ver hasta dónde es capaz de llegar El El murciano El piloto de De Jokers Que también es un piloto que Ha rondado Eh Ha rondado algún que otro campeonato Y que seguro Que va a acabar ganando Algún que otro Campeonato también Porque es un pilotazo Donde los haya O sea Que cuidado con el piloto de Joker Que hoy está acompañado Como bien hemos dicho antes Por Boni Y como bien he dicho antes Tener cuidadito hoy Con Boni Bueno nosotros Los que estamos aquí Ahora mismo Boni Bonilla Eh Deku Yo Los que estáis ahí atrás Os da igual No tenéis que tener cuidado Porque no va a pasar nada Pero cuidado porque Hoy Bonilla va Va a dar que hablar Seguro Estamos quedando aquí Con la vuelta De De Hacho José Bueno Que la ha metido Medio segundo Joder es que ya ha tocado 40 de estos La madre que me parió Tío Esta gente Y sin rebufo ni nada Creo yo Porque no tenía ningún coche delante Y estamos viendo Yo he visto ahora Que los coches tocan Los 293 94 kilómetros por hora Sin rebufo Yo creo que Es que te la eh 300 kilómetros por hora Sí Que parece que este coche Lo ves y dices Pues tampoco hace tanto Bueno pues tiene ya 21 años El coche ¿Sabes? Y páralo eh Y páralo a esa velocidad Ya ves Ya ves tío Por eso te digo que Es lo que más se quejaban los Ya está Por fin he terminado Coño Es de lo que más se quejaban Todos los pilotos Que cuesta frenarlo Pero bueno Pero luego el coche seguro Que divertido Y seguro que acaba todo Todo el mundo contento Como decimos El zorro está primero Vamos a quedarnos como Como he dicho antes Aquí con la vuelta de De Hacho José Nos subimos a Lombard De este precioso Lamborghini Diablo Por dentro no lo había visto nunca Pues no feo eh Para el tiempo que tiene No, no, no Mira yo creo que el radiocasete Es un pioneer Con su vocalidad Ya veis Radiocasete De toda la life 1.49.0 Se pone segundo Hacho José Bueno se pone segundo No, baja su tiempo Sigue segundo Primero es el zorro Segundo tenemos al murciano Tercero tenemos Al compañero de Hacho José Dos pilotos de Joker De las tres primeras posiciones Bonilla Que baja de nuevo su tiempo Complicándole un poquito más Al resto A la parrilla que viene por detrás Cuarto es el extremeño Que lo da El extremeño Leyenda que viene En morado Nos vamos a quedar con él Ahora seguimos haciendo El repasito Le queda 40 segundos todavía Venga pues vamos a dar Sí, vamos a dar una vuelta todavía Medusa Quinto Viene mejorando su propio tiempo Sexto Platón Va a quedarse ahí Porque ya no va a hacer más vueltas Carter Ahí le tenemos Al castellano Manchego De Rebon Reiser Otro de negro y amarillo Dos equipos de negro y amarillo Hoy en pista Ahí lo tenemos Séptimo de momento Octavo tenemos A José Maya parado por ahí Logre tenemos Al subcampeón De la serie anterior Que viene con una penalización Y no va a poder Rebajar su vuelta Aunque venía en verde Décimo tenemos Tenemos a nuestro compañero Álvaro Rubio Décimo primero Tenemos a Black Racer Con la flusca Alex Kinder Le tenemos en décimo Segunda posición Poniendo corazón y motor A la parrilla de la sala Maestros Yadgar de Straight Avenue Y es por Perdón que me hago Precioso el diseño de este equipo Lo tenemos puesto en décimo Tercera posición Y décimo cuarto De momento Tenemos a Rami Y leyenda Ha llegado Y ha dicho Pues aquí queríais un 48 Pues el mío Un poquito más bajo Que el de Zorro Se pone el extremeño Primero Vaya Pues mira Decía yo si va a haber algún 48 Deku Y hay dos Si si ahí lo tienes Si si Y además fíjate que en medio A media parrilla Va a haber una carrera por ahí Porque del tercero Al noveno Hay medio segundo O sea es flipante O sea va a estar ahí Una batalla muy bonita Si tío Si lo que pasa es que claro A ver Luego Diferentes estrategias Estrategias y demás Si si Pero lo que va a ser Las primeras vueltas Creo que vamos a tener ahí Algo bonito Aquí va a haber Seguro Y cuidado porque Bueno me imagino Que ya habrán hecho Todas sus simulaciones Y demás Pero cuidado porque Complicado Complicado Frenar este coche Los culeos y demás Me voy fuera de sala Para poder entrar ahora En cuantito me deje Y pueda ver bien las cámaras Que luego me jode esto A ver A ver Si me engancho Si esto empieza Vamos 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 Venga nos vamos Para adentro Sale los pilotos Sale de momento Aceleración más o menos Lenta para todos Se queda primero leyenda Está muy pegado a Chojoses Ha puesto segundo Tercero es el zorro Va a llevar el interior Cuidado porque tiene que Frenar el murciano por fuera Cuidado Bonilla Que toca un poquito al zorro Vale pero de momento Lo han controlado todo bien Se le tiraba por el interior A Chojoses Se lo ha hecho un poquito a Cristian Cristian que de momento No ha roto Bonilla parece que tampoco No tenemos rotura No tenemos salida de pista Es quinto El cántabro de TNT Que se coloca en quinta posición Sergio Carter Uy que me lo salto Perdón Carter ahí lo tenemos Al piloto de Rebon Racer En sexta posición Seguido de José Se ha recuperado una Se ha puesto en P7 El piloto de dos hermanas Lobre le tenemos en octava posición Al primero de los de STO Noveno con la Flucca Conseguió subir un par de posiciones El piloto de negro Ahora mismo Ahí tenemos a Platón El segundo de los de STO Décimo primero tenemos A otro de los sevillanos A otro de los de Dazmotor Sport Álvaro Rubio Décimo primera posición para él Jaguar de Street Avenue E-Sport Décimo segunda El tercero de los de STO Es Rami Que está en décimo tercera posición Y de momento Cierra la parrilla Alex King de décimo cuarto Raro porque es un pilotazo Y seguro que para adelante Pero tiene la protección Delantera rota A ver si hay alguno por ahí Con la trasera rota Sí Eh Platón Pues puede ser que se hayan dado Entre compañeros Ah no calla Que es Alex King de Calla calla No no Bueno pues nada A ver Esperemos de momento Que no haya nada Vamos a ir para adelante La leyenda es el que está Cogiendo un poquito de ventaja Sobre ha hecho José De momento por las cuatro Primeras posiciones estiradas Es el paralelo Que lo tiene Medusa Con Carter Tiene que ceder un poquito Carter El de Reborn Racer Se pone quinto Medusa Es Carter Es que está ahí Nos ponemos en relojes Para él Voy a quitar las configuraciones Como ve la cosa Boni Como lo estás viendo Pues bien Veamos a leyenda Que se está aprovechando Bastante De esa peleita Entre el zorro Y ha hecho José Porque ha hecho José Tiene que estar defendiendo Ahora al zorro Mira como estamos viendo Como se está acercando Ahí la frenada Y le está moviendo Muy bien a leyenda Que vemos que No se distancia Pero tampoco aporta O sea se mantiene Y bueno Vemos aquí a la frenada Que parece que Leyenda no la cogió Muy bien Y tenemos ha hecho José Que parece que se va a tirar Encima Vimos procedas También Mira Bonilla Mira Bonilla Lo que te decías A ver Bonilla ¿Dónde está el cuarto? Mira ahí lo tenemos Pegado al piloto De Da Motorsport Al catalán A Cristian Cuidado porque hay que frenar El diablo Que corre mucho Y frena poco Eso es una mala Una mala combinación En el mundo De la velocidad Medusa Conseguir estirarse Un poquito con Carter Carter Ahora tiene que tener Los ojos pegados Porque le viene Es a P7 De José Cuatro estrellas En su camiseta Para el piloto Detén En séptima posición Ahí lo tenemos Lobre Que le intenta seguir La estela Es un poquito El que está cayendo En la distancia Ahora con la flusca Que está a 0,8 Del piloto de STO Subcampeón De la serie anterior Ahí lo tenemos Con la flusca Noveno Álvaro Rubios Décimo Jagar Que ya está cayendo Un poquito más En la distancia A 1,6 Ojo a Chojose Que está en segunda posición Se le está intentando acercar Se lo está preparando Se lo está preparando Vamos a ver Cómo sale aquí De Ahí cómo sale A esta grupa Que no me acuerdo Loco A Ascari 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 Ahí sale de Ascari Sale pegadito 0,3 Vamos a ver si se nota mucho El rebufo En este coche Igual aquí no Pero en la siguiente igual La siguiente Lo que pasa es que tienes que salir Muy pegado No sé yo Cuánto influirá La carga aerodinámica En estos coches Me imagino que no mucho Claro Pues tampoco que sea así Tienen alero ni tal Pero tampoco Bueno cuidado Porque ahora es Bonilla También el que se le va a intentar Tirarla Al zorro Son los dos de Joker Los que quieren adelantar En posiciones pares Si se quieren ponerlas impares A la uno y a la tres De momento Bonilla Está un poquito más pegado Pero no lo va a intentar Se queda de momento Detrás de zorro Yo creo que aquí está empezando ya El juego de tira tú Que yo ahorro Y se pone Carter Nos vamos a quedar con la repetición En esa quinta posición Medusa ha bajado hasta la octava Algo le ha pasado a Medusa Porque ha bajado muchas posiciones O le han pasado todos por rebufo Cuidado porque Carter Tiene que contener ahora a Josema Se abre un poquito Vamos a llegar a la segunda Chicán Todavía nos queda un poquito Se está tirando al interior Al exterior de la curva Interior para la siguiente El de Reborn Racer Cuidado porque se le puede asomar Ahí Josema De momento aguanta bien El de negro y amarillo Lobres había puesto Séptimo a basar Si cogemos la repetición De lo que le ha pasado Tío A ver Estaba Carter ya quinto Cuando Pues que lo que le ha pasado A Medusa Tío No sé No lo hemos pillado Sí Algún fallito o algo Sí Porque ha perdido tres Sí Cualquier fallo aquí Es crucial O sea Que baja tres o cuatro posiciones Tranquilamente Y vemos como están los Pirotos aquí Así de cerca En nada que te salgas un poco Ya estás frito Sí tío Y más estos coches Que no son Porque otros coches GT3 GT4 Y demás Bueno GR1 a lo mejor Y GR2 ya no tanto Pero GR3 y GR4 Te permiten un poquito más de fallos Si pillas un buen coche noble Exacto Pues te permite recuperarlo Pero si no Olvídate loco O sea que Bueno Pues 0,3 de diferencia De leyenda con H.O.Jose Que no se consigue escapar De momento el de Extremadura Es Cristian el zorro El que sigue ahora Tirando un poquito Ahora de De bonillas Tirando la diferencia Carter Que se les quiera acercar A 1,1 Buen debut Del piloto de Reborn Racer En esa quinta posición Porque Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo va a intentar H.O.Jose Vamos a ver Se pone en paralelo No vamos a ir al interior Está cerquita De su coche Está cerquita Pero yo creo Está ahorrando No, no, no Vamos digo yo No sé si se notará Mucho rebufo en estos coches Pero en Monza Lo tienes que notar Sí o sí O sea que No te extrañe Que esté ahorrando Sí, sería buena estrategia También No sería mala Uy, perdón Perdón Que se me salta El directo Perdón, perdón Ya está Ya está Ya está Ya está Que es eso Que no te extrañe Que está ahorrando Porque date cuenta Que tanto Bonilla Como H.O.Jose Que habrán entrenado juntos Están haciendo lo mismo No, se tiran Parece que tienen el ritmo Pero se quedan ahí atrás Que sí que no Que para ti Que para mí Y además H.O.Jose Y leyenda Que se están marchando ahí Poco a poco Manteniendo la distancia ahora Pero, joder Vaya ritmo que llevan los dos Sí, sí, sí Están tirando De todas maneras Aquí Ya te digo Yo no sé cómo salgan las demás salas Pero aquí las cosas Al principio Son muy para acá Para allá Esto es lo otro Pero luego se Se mesen Sí, no Yo como yo no suelo decir Entramos en la En la coctelera de box Y al final Salen todos pegados No sé cómo lo hacen ¿Sabes? Y se juegan Se lo derimen todo En pista Pues tenemos aquí Un grupito Desde la P5 Para atrás Comandado por cárter 0,3 de distancia Tiene sobre el obre Sobre el piloto De STO Séptimo Se encuentra ahora Medus Y Josema Uy, uy, uy Con la flusca Con la flusca Sí, con la flusca Con la flusca Ah, lástima Ha roto mucho Lástima, lástima Ahora miramos A ver Bueno, por lo menos parece que va rápido Sí Rueda izquierda Delantera Y parachoques Vale Hostia, pues para el castañazo Que se ha metido Raro que no haya roto motor Por lo menos no ha roto motor Eso es No ha roto motor Pero puede afectar Bueno, a ver Aquí en Monza Igual no No afecta tanto A ver Nos vamos a quedar viéndolo con él De momento Bueno, vamos a poner Con el onboard Mira Está con rebufo Y bueno De momento por lo menos Más o menos lo aguanta Vamos a ver si nos le afecta mucho En la frenada En la entrada curva Porque ya sabemos Que las curvas de aquí Aunque son lentas Pocas Y pocas Son traicioneras Pero bien, bien Lo aguanta bien el piloto Independiente De Black Razer Con la flusca Y lo tenemos Pequeño fallo Que tú vayas a la salida De Ascari Es complicada esa salida Tocas un poquito de piano De la puzolana Y te vas Nos vamos para adelante 0,4 de distancia Yo sigo pensando Que a Ocho José No lo quiere intentar De momento Porque estará intentando Ahorrar lo máximo posible Zorro que sigue tercero Y sigue dándole su rebufo A Bonilla Para que este siga ahorrando Carter que se está intentando Tirar un poquito Que ha bajado su diferencia Con ese cuarteto De delante En unas tres decimillas Más o menos Están ahí con el chicle Para ti, para mí Para ti, para mí Lobre es el que está En sexta posición Se estira un poquito el grupo Medusa Ahí lo tenemos Uy, Medusa Que atrás está Y luego Sí, luego entra a Vox Y tiene 60 litros más Que el otro Porque es Mister Ahorrador En tiempos Es un crack, tío José Ma Su amigo Ahí lo tenemos Octavo Ha bajado también En las posiciones No sé si habrá tenido Algún problema O está levantando el pie Para ir a ahorrar Álvaro Rubio Nuestro compañero Que ha conseguido Subir otra posición Está noveno Al skin de ya Dijimos que había Que tener cuidado Porque estaba último Pero ya se coloca En décima posición El de corazón El de corazón y motor El de Gerdan Precioso El diseño del Lamborghini Diablo Del equipo de HIE Ahí lo tenemos Con la flusca De momento Sigue aguantando Parece que no le está Afectando mucho La rotura De la salida Que tuvo Es Rami El que está Décimo Segundo Décimo Tercero Tenemos a Yagar Perdona Platón con Yagar Ahí lo tenemos El paralelo Se le mete por dentro El piloto de STO El subcampeón De la serie anterior Me imagino que habrá tenido Algún problema Raro que se venga Tan atrás Seguro que Yagar Lo intenta Yagar Lo intenta pasar ahora Se mueven un poquito De lado a lado Le va a coger el rebufo Venga dale tú Bonnie Dale tú Pues yo estoy viendo aquí A Una lucha por la quinta posición Entre Lobre y Carter Cuidado Carter se llama Me está gustando mucho Me está Venga dale Dale Ya está Sobre todo se están Sobre todo se están respetando mucho Que es lo que Que es lo que importa también mucho En esta categoría Sí Bueno Ya sabes que esto aquí en general En todas las series El respeto y la limpieza Siempre van por delante O sea Eso es lo primero Luego ya la rapidez y demás Pero siempre respeto Por el que tienes al lado bien pista Y limpieza Sobre todo Claro Cuidado porque ahora parece que era Carter el que pedía un poquito A la salida de esa segunda variante Le está empezando a colear mucho El coche Perdón Le mete el coche por dentro de Lobre Le intenta pasar ahora a Medusa Perdió una posición El de Rebon Racer Se pone quinto Lobre Buena actuación para el DSTO Cuidado porque se le viene ahora a Medusa Él canta Pero ahí lo tenemos en séptima posición Seguro que le va a intentar tirar el coche O veremos si aguanta Y lo intenta antes de la parabólica de atrás Yo creo que se va a esperar Sí, de momento se va a esperar Hay que esperarse ahí Porque en Ascari es jodidísimo adelantar Hay que prepararse En Ascari parabólica Hay que preparárselas Para la primera chica del circuito Claro Porque aquí Ya ves Te la juegas Lo que le ha pasado al compi de antes Con la flusca Con la flusca Con la flusca Pues eso Con la flusca Claro, el problema es que Bueno, el problema Yo creo Luego ya esto depende de cada uno Que yo Siendo un circuito que sabes Que tienes tres o cuatro puntos Más o menos fáciles de adelantamiento Yo no me complico En zonas difíciles Tío, porque es que es tontería Cuidado porque se le viene ahora A él de Ahí va El de TNT Se pone en paralelo Que consigue adelantar De momento a Carter Cuidado porque también Se le va a venir José más José más el que lo va a tener Que frenar más Porque lleva mucho rebufo De momento para mí Los coches Se le viene por el interior Carter aguanta bien Hay un poquito de toque Es normal Es bonito Ay, que se va un poquito Largo ahí Carter Entra bien Baja una posición Vamos a guardar la repetición De momento Aguanta ahí Le viene por el caso A los rubios Vamos a ver Si cogemos bien la repetición Aquí se va bien Es lo que decíamos Un fallo aquí Un fallo aquí es Lo ha frenado Lo ha frenado muy bien Ahí se han tocado un poquito Luego se ha ido largo Un pelín Bueno Lo suficiente Como para perder la posición Pero De momento sigue en pista El piloto de Rebo Race No ha roto ni nada Sigue metido ahí Con dos maestros Como vienen siendo El bueno de José Ah, vaya Joder Ahora le han metido Una sanción De 1,8 segundos Tío Qué asco Dan las sanciones Por recortar en este juego Que vale No digo yo que quizá El chaval no haya recortado Vale Pero no lo habrá hecho aposta Eso es lo primero Y lo segundo No han ganado dos segundos Eso está claro Cuidado porque ahora se le Lo va a aprovechar Esto Álvaro Para pasarle Claro Exacto Esta novena posición Ahí el piloto de Dan Motorsport Que vuelve a A la sala maestros Tras una serie En la sala oro Que descendió Por mala suerte Que tuvo la En la serie De los F1 Antiguos Ahí tenemos Quitándose la penalización Al de Rebo Race Ahí están los dos Equipos de negro y amarillo El de Dan Motorsport Y el de Rebo Race Se coloca octavo El de Coria del norte Como le digo yo Décimo Tenemos a Leanskinder Intentando acercarse Ahora Carter Que estaba quinto Bajo a cuatro posiciones Parece que ha perdido Un poquito de ritmo Le quedan todavía Dieciséis vueltas Para intentar volver A meterse en la pomada Seguro que se vuelve A meter en la pomada Bonilla el primero En parar Bonilla ahí Con la flusca También Jagar Que sigue Décimo cuarto Un poquito ahí Más alejado De Platón Que está consiguiendo Estirar ahí El chicle Uno comador De distancia Sobre su compañero Seguro que tira para arriba El subcampeón De la serie De la sala De la serie Anterior Del mes pasado Ahí bien dicho Iván Sé conjugar Palabras juntas Y nos vamos Para adelante Pues Sigue el Murciano Detrás de leyenda No es increíble Es que además Yo creo que lo está haciendo Lo que tú decías A propósito Porque lo ha tenido Dos veces Llevo observando En un buen rato Lo ha tenido dos veces Y es lo que tú dices Yo creo que está ahorrando Es que está medio segundo Otro rato Es increíble Es increíble Y en la frenada Es que Han frenado Había una lámina Ahí Entre coche Impresionante Que control Ha tenido Es el Murciano H.Jose 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 Es el Murciano H.Jose 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 Este chico Ojito Se está preparando Muy bien A esta carrera Ya te lo digo yo Luego ya pondremos Porque yo no los tengo Puestos en pantallas Es algo que siempre Hemos hecho O he hecho yo Más o menos Evidentemente Tú lo puedes Oye por cierto Otra cosa Si tú quieres retramitir Por tu canal Retramite también Que no te lo he dicho antes No no Cuanta más gente Lleguemos mejor Yo con estar contigo aquí Me va a ser Me sobra Sí pero coño Cuanta más gente Lleguemos mejor Si yo siempre digo lo mismo Mucha gente que dice No 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 Tú puedes retramitir conmigo Pero tú no retrasmitas Que si no me quitas A mí me importa una mierda Los viewers Yo quiero que la gente Nos vea Y ya está O sea que si quieres Ponerte en directo Tu canal A mí me importa Un completo y absoluto Pito Bueno pues nada Baile de box Pero si madre mía Si llevan casi lo mismo Madre mía El zorro El pobre ha entrado sin nada Pero sí que Leyenda Ha mantenido ahí El consumo Está en 9 litros también O sea que lo ha tenido Ahí también Están parando todos A ver Yagar Va también para adentro Y el único que nos queda en pista Es Bonilla Que es el primero en parar Vamos a ver Si le sale bien la jugada Si le sale el undercut Por lo menos con el zorro No me he fijado Cuántos litros Tenía en su coche Pero evidentemente tendría más Porque ha dado una vuelta menos Ahí lo tenemos Poniéndose No se va a poner el primero Ha llenado Ha llenado depósito Han llenado todos los depósitos Los dos A 100 A 100 A 100 A tope Uy Perdón que he tocado Ahí se pone Sigue primero El de Extremadura Vamos a ver si el Aya Chojo se decide intentar pasarle Porque a lo mejor Ha visto que no Le ha funcionado Entre comillas La La estrategia De aguantar Porque o sea De ahorrar detrás suya Porque es que Leyenda también ha ahorrado Un cojón y medio Vaya Bonilla se la ha hecho Tercero Si Bonilla está tercero 1,6 de distancia Sobre el zorro Pero luego habrá que ver Al final del sting Como lleva Los neumáticos El piloto de Joker Porque si Le haces el undercut Pero luego tienes una vuelta Más de neumáticos Y cuidado Que se puede notar bastante Si Por detrás es Josema El que se ha puesto quinto Ha conseguido pasar a Medusa Me imagino que ha sido en box Dudo mucho Que lo haya intentado en pista No porque no pueda Porque no quiera Sino porque Es inteligente Habrá decidido quedarse atrás Y ya lo ha pasado en En box Lobre es el que se coloca Séptimo De momento ahí Casi casi Cogiéndole ya el rebufo Al Cantabro Pero no Le va a costar Porque encima ahora se ha metido Medusa En el rebufo de Josema Y es Lobre el que lo pierde Con el mismo Pero todavía No cae mucho en la distancia Octavo Tenemos Alex Kinder Que ha conseguido adelantar Álvaro Rubio Que está noveno Tiene pegado ahí Al de Reborn Racer Vamos a quedarnos Con el interior Del coche Uy se ha ido largo Cuidado 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 Porque van a poner penalización No 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 le ponen penalización Se tira de momento El Uy madre mía Que tenemos aquí Gigante el coche De Reborn Racer Ahí lo tenemos Se le va a tirar por el lado Y lo vamos a ver Aparecer de un momento a otro No No lo vamos a aparecer Tiene que aguantar Nos vamos Es que esta cámara Así mejor Así 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 Ahí lo tenemos Está muy pegado Le va a costar ahora Al de Coria De Río Aguantar al de Reborn Racer Ahí le viene Se tira para el interior El de Reborn El interior de la siguiente curva Todavía no está en paralelo Un poquito Le cuesta al diablo Adelantar Ahí tenemos Con el número 33 Si frena mejor Le deja de momento Tiene que levantar un poquito Álvaro Mete bien el coche El de Reborn Racer Ahí lo tenemos Consuma el adelantamiento Y cuidado Porque ahora Tiene pegado a Rami detrás Bonito trío El que se está juntando aquí Esto lo va a aprovechar Al Skinder Para marcharse Que recordemos Que salió O sea Estuvo último Y está ahora mismo En octava posición Buena remontada Si 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 Vamos a ver Es raro verle Por ahí Pero bueno También es verdad Que los peces gordos Que hay por arriba Si pero por eso te digo Pero mira Mira que rápido Ha empezado a tirar para arriba Si si O sea que cuidado A ver como se da sin genia Vamos a ver Con la flusca Tampoco ha perdido mucho tiempo Evidentemente estaba más adelante Pero bueno Bueno la parada ha tenido que arreglar Pero está pegadito aquí A este grupo De Álvaro Rami Carter O sea que está ahí Metido con ellos A ver si se puede meter También en guerra Ya están un poquito más atrás Platón Que no Platón iba roto Ah bueno Sí claro Platón tenía El paragolpes Trasero roto Si mal no creo recordar Entonces la parada Arreglar y demás La ha llevado un poquito Para atrás Vamos a ver si es capaz De acercarse un poquito Al que sí que tenemos ya Un poquito más atrás Es al piloto De Straight Avenue Y Sport A Jack Gar Ahí lo tenemos A ver si ahí Ya está Bien 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 Bueno vámonos para adelante Está tirando ahora Leyenda ¿Eh? Sí 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 Leyenda está viendo hueco ahora No está siendo intratable Vamos a ver a Chocos A ver si responde Porque ahora Hay que hacerlo en pista Ya no hay que hacerlo En boxe Ya Claro Han visto todos Que van a ir todos Con la misma estrategia Así que Sí sí Tiene que ser todo en pista Vemos a Bonilla La ha salido bastante bien La hemos visto Bonilla se mantiene ahí Una distancia con el zorro 1,6 Y la tiene clavada De momento Bonilla 1,7 1,5 Más o menos A ver Cristian Si consigue acercarse Nuestro compañero De Das Motorsport En esa cuarta posición Le consiguió pasar El El De Jokers El del equipo de la sonrisa En boxe Y De momento Le está saliendo bien la jugada Pero lo va recortando Ahí poquito a poco Le va minando un poquito La diferencia El de Das Motorsport Sí 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 A ver Bueno Es lo que tiene que hacer Tiene que tirar para adelante De momento detrás No hay peligro Tenemos a José Maya Medusa Que se están pelando ellos Así que A 4,3 Sí Están de momento Tirando ahí los dos amigos El de Ten y el de TNT Ahí lo tenemos A Josema y a Medusa Pues Medusa igual Medusa ya te digo yo a ti Que no va a intentar Adelantar a Josema De momento Les queda todavía 12 vueltas Estamos llevando A la mitad de la carrera Ahora O sea que Medusa Estará ahí atrás Tranquilo A gusto Sabe que Josema Tiene ritmo Y que no se tiene que preocupar Porque le frene Porque no le va a frenar Y ahorrando un poquito Seguro El que ya le cuesta más Es engancharse Es al Obre Sí Tú fíjate Pero es que el Obre viene Marcando su mejor vuelta Y aún así va perdiendo Un poquito ahí Con Medusa y con Josema Claro también se van ayudando Los dos maestros Claro Se van ayudando con el rebufo Y le cuesta más Pero aún así Le pega por disquitos Cuidado Porque tiene ritmo Tiene ritmo Tener un coche delante Tener un coche delante Es lo mejor Tienes una referencia Para frenar Tienes rebufo Efectivamente Cuando vas solo Sí que es verdad Que es jodido Mantener El ritmo El ritmo Yo tío Cojo mucho Yo cojo mucho más ritmo Cuando ya hago una simulación Con gente Pero te digo Que cojo más ritmo De a lo mejor ganar Dos o tres décimas En una vuelta Y luego ya sí que me puedo pasar A hacer vueltas yo solo Que ya consigo poner ese ritmo De cuando he corrido con la gente En las vueltas yo solo Pero si no tío O me cuesta cogerlo O no llego a cogerlo del todo ¿Sabes? A mí me cuesta mucho A mí yo siempre lo he dicho Yo soy buen perseguidor Yo si tengo a alguien delante Lo puedo perseguir El momento en que lo he delante Ya me va a costar más Mantener el ritmo Sí que te cuesta Al menos dos o tres vueltas Sí 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 Pero ya tío Teniendo delante Que tienes Es lo que digo siempre Tienes una referencia tío Tienes Un buen rebufo De puta madre Pero si no tienes nada delante A no ser que tengas Tu punto de referencia Además La cosa no te va a ir bien O sea Hablo de mi De mi persona De pilotos como yo Que yo soy un piloto novato Esta gente seguramente Que Les sobra talento Para Para tener referencias Así que No es aplicable a ellos Yo lo que sí que me veo Muy difícil de hacer Lo que ha hecho antes Por ejemplo Lo ha hecho José De ir Ocho vueltas A medio segundo del delante O sea Yo te puedo hacer Una Dos Y Te estoy vendiendo un poco La moto quizá Y todo ¿Sabes? Pero tantas vueltas Tío Es que esta gente Cuidado Porque ahora se va Un poquito Leyenda Sí, sí Largo leyenda Vamos a ver Si le decide el juego Penalizar No Porque tenía el coche dentro Como quien dice Pero ha pillado un poco de hierba Y eso te frena Vamos Lo que no está escrito Y más aquí Es que la serie de Ascari Es complicada ¿Qué pasa ahora? Oli Buenas noches Tío ¿Qué haces por aquí? Oli ¿A estas horas? ¿No has corrido hoy o qué? Pregunto Bueno, vamos a hacer repasito Venga, leyenda Primero Segundo Hachogose Tercero Tenemos a Monilla Cuarto Sigue el zorro A 1,3 No consigue rebajar esa Esa distancia Con el de Jokers Quinto es Josema Sexto Un poquito más En la distancia Pero todavía metido En rebufo Tenemos a Medusa Séptimo Es el primero De los de STO Recordemos que están Tres del equipo De STO GT Sport No, miento Sport GT Séptima posición Para él Al Skinder Que está octavo Y le va recortando También poquito a poco Al hombre La remontada Que se está pegando Este señor Hoy es De quitarse el sombrero O sea Tengo que decirlo Cuidado porque está En novena posición El de Reborn Racer Carter Le viene por encima O sea Le viene por detrás Alvaro Rubio Perdón Es una prolongación Su diablo del otro Lo va a intentar Coger el interior Vamos a ver La frenada Si la consigue hacer bien El de Coria Del Río Lo hace el adelantamiento Se la devuelve Porque antes Se la hizo Carter Bonita pelea La que están teniendo Los dos de negro y amarillo No se separa Carter Vamos a entrar en la primera Del Esmo Bien pegadito Cuidado porque es muy importante Salir con buena tracción La siguiente culpa Es un poquito ciegante Tienes que tirar al vértice Para salir bien En la siguiente No irte para afuera Sigue bien pegado El de Castilla La mancha Le da un pequeño toque Por detrás Le empuja para adelante Lo cual le viene bien Porque evita que todavía Los de atrás Les vayan a reducir tiempo Está pegado Vamos a ver Si lo intenta Después de Ascari Cuidado con la salida Tiene que traccionar bien El de Castilla La mancha Si quiere volver Intentar el adelantamiento Sobre el piloto De Coria Del Río Vamos a ver Al sevillano Si consigue aguantar Y se ha manchado Un poquito largo Se ha manchado Un poquito Si pero bueno Es que fíjate Aunque parezca que está lejos Está medio segundito Ahí vemos como empieza A rebajar la distancia Gracias al efecto Del rebufo Que parece un DRS Aquí en este juego Tío Cuando estás a menos De un segundo Tío Si si Nada Al momento Yo no pensé que ni se van a notar Tanto en estos coches Pero si que se nota bastante Yo creo que Yo creo que es un poco Porque luego ves a mucho Por ejemplo La Heiki Y toda esta gente Que juega a tus juegos Y dice que claro Ojo Ojo leyenda Que se ha ido largo Y la ha adelantado A hecho José En la primera curva En la primera chicana Vamos a quedarnos Con la repetición Nos vamos para adelante Gracias Bonnie Gracias Deku Ahí lo tenemos Como estaba Primero el de Extremadura Se pasaba un poquito A ver si Ay cuidado Se pasaba y le culeaba Lo aprovechaba el murciano Para ponerse primero Y ahora le toca Volver a trabajar Al extremeño Si quiere recuperar Esa primera posición Sabemos que el ritmo Lo tiene Porque ha estado Todo el rato ahí adelante Tiene la vuelta rápida La vuelta rápida La tiene Claro Había visto Ted Pero es de Josema Pues 1,3 de distancia De momento De ha hecho José Sobre leyenda Vamos a ver si es capaz De aprovecharlo El de Joker Esta gente Aprovecha todo Estos son peores Esta gente es peor Que una señora En las rebajas Para coger bragas Y sujetadores Sabes que te mete Estos aprovechan Estos regalos Mucho O sea que Cuidado Cuidado porque es Un segundo y medio De ventaja Vamos a ver si Si la trabaja bien El de Murcia Uy Ahora se va un poco Largo el también Pero bueno No le va a afectar No le va a afectar El ritmo Si más o menos Ascari Ascari te lo permite El zorro está cogiendo Yagonilla Si Ahí lo tenemos Ahí intercambiadas Es que tenemos ahí Tres luchitas guapas Aquí delante Si luego por detrás A ver como van Por aquí de momento A Josema Que se le ha vuelto A pegar Medusa Que está a 0,2 El piloto de TNT Cuatro estrellas Para Josema Cuatro estrellas Para Sergio Dos rock Para Sergio Ninguna para Josema Aquí está La crem de la crem Los maestros De los maestros Los que más campeonatos Tienen Los que más tiempo llevan Y los que mejor conocemos Buenos amigos en pista Y fuera de ella también Bueno buenos amigos en pista No buenos amigos Fuera de pista Pero Aquí te quiero ganar Y ya está Y luego ya si quieres Somos amigos En pista Acabado Acabado Que dejes pasar Sexto Medusa Ahí lo tenemos Séptimo Lobre Que se le está pegando Al Skinder Que ya quiera Al Skinder Esa P7 El bicho Cómo va la virgen Sí, tío Álvaro Rubio Álvaro Rubio Que sigue teniendo La suya Álvaro Rubio Que parecía Que salía De una discoteca Dominicana Más que de la primera Chicán de Monza Porque salía Culeando Como si estuviera Haciendo twerking Estaba ahí con el Culeteo El twerking Twerking Y estaba teniendo Buena pelea Con el de Reborn Racers Ojo Bonilla Que va seco Bonilla va seco Tío Y el zorro no Perdona No, no, no Sigue, sigue La que tenemos Aquí detrás P11, P12, P13 Con la flusca Rami Platón El primero De ellos tres Es con la flusca Le sigue Rami Le sigue Platón Muy pegadito De los tres En menos de un segundo Segundo y medio Los dos de ese TO Cuidado Madre mía Vaya controlada Ha conseguido hacer Con la flusca Esto merece Que se vea desde dentro Vamos a verlo Vamos a verlo desde dentro Porque al final Ha controlado Ha perdido posiciones Y nosotros lo vemos Y decimos Qué bonito Pero ya digo Que a él no le habrá hecho Ni puñetera gracia Joder, tío Es que claro Ha tocado un poquito Ahí de Al frenar Eh Fuf Quitándose Quitándose penalización Oh, lástima Y con ella Va a entrar Yo creo que va a entrar Venga, vámonos para Para adelante Ya está Efectivamente Ah, no Sí Bonilla entra ya Oh, joder Pues el cerro La han pegado Una buena hostia En la esa Porque estaba dos segundos Y pico Con la Se ha quedado dos segundos Y pico Y José más de la Ha tenido Ha tenido que Que quitase una penalización Que tenía Por eso te digo Que se ya Ya ves La mierda Las penalizaciones Pues esto lo aprovechan José Ma y Medusa Uy José Ma y Medusa Que se le pegan En esa cuarta y quinta posición De momento virtual Porque es el piloto De Jokers Bonilla El que ha entrado A hacer su segunda parada Y última Evidentemente Y los tiene encima A estos Estos tres Sí que se conocen O sea Sí Porque Estaba mucho siempre También con ellos Ruichi Y Iceman Que ahora ya no están aquí Pero estos tres Yo no sé La de carreras Que llevaré yo Retramitiendo A estos tres Muchachos O sea Mucho, mucho, mucho Tío Ya lleva muchas carreras Juntos Se conocen muy bien Saben que tienen Lagazos Que le pega Josema Sí Está pegando ahí Entre lagazos Y latigazos No sabemos cuál de las dos Es el que El que ya ha puesto El piloto de De Sevilla O sea Que cuidadito Porque Aquí hay tomate Ya te digo Vamos a ver por detrás Tú Mira Coño ¿Pero qué ha pasado aquí? Que se ha puesto Álvaro Rubio Séptimo Séptimo Sí, sí Vale Porque ha parado Vale Alex Kinder y demás Han parado Vale, vale, vale Sigue todo más o menos Como estaban Rami que se le ha pegado A Carter Que estaban antes Con la flusca Tanto Rami como Platón Ahora son cuatro Los que están aquí Cuidado porque ahora es Carter el que tiene que estar atentos De Álvaro Rubio De Platón De Rami De toda la tropa Porque están cuatro muy pegados Y te descuidas intentando pasar al delante Y te hacen la 13-14 Chacan la caña de pescar Y te quitan la posición Los dos que vienen por detrás Está pegadito, pegadito Aquí este grupo Muy bonito Vamos a carnos Está enseñando el morro, eh Está enseñando el morrito ya Platón Sí, sí Platón se deja abrir un poquito Ahí para decirle Hola Uff Rami se mete por el interior Sí, sí, sí Vamos a ver Lo está intentando ahí Con el de Rebo Race Se ponen en paralelo Creo que se ponen los dos para adentro Van a entrar los dos Imagínate En la vida real Una entrada En la vida real En Monza En paralelo a 200 por hora Llegas allí Uff Arrasando Ahí pues se acaban encima del podio Eso te da la locura de este juego Que dice Venga voy a Vox Y vas a tabla A Vox Ayer es que en Fuji corrí yo Y es que entras ahí culeando Con la mierda chicanesa Que tienen puesta Nos vamos a pista Señores Que cada uno ponga Encima De la mesa Sus cartas A Chojose las tiene ya presentadas Y es un segundo No 0,8 de diferencia Sobre Leyenda Esa es la carta de Leyenda 0,8 de diferencia Sobre a Chojose Bonilla que está tercero Y su carta es 1,3 De ventaja Sobre Josema Que ha hecho Un undercut en Vox A Medusa Que está quinto Y al Bueno no A Medusa no se la ha hecho Porque Medusa estaba detrás suya Se la han hecho los dos A el zorro Que ha bajado Hasta esa sexta posición O sea que aquí ya sí que nos vamos a jugar todo en pista Tío Porque veo a la gente con saltos El zorro también me ha parecido verle dar un salto No sé Sí, sí, sí Yo también lo he visto Es un poco raro todo esto Alex Kinder que adelantó su vuelta Una paradita Se ha puesto por delante de Lobre ¿Lobre no ha parado o qué? No No, no Vale, ya decía yo Digo, joder Digo, no puede ser No, sí Lobre se ha parado No, no ha parado Sí, sí, ha parado ¿Ha parado? Sí, a mí me sale Completo O sea Nevole Sí, sí Pues entonces Ha parado Llevo una penalización La jugada maestra de los pilotos Ah, bueno, no Calla, calla Que me estoy confundiendo con Platón y Rami Vale, calla, calla Claro, sí Que Lobre estaba más para adelante De hecho es el que estaba antes en la P7 Que se la consiguió arrebatar en el Kinder Son Platón y Rami Los que le han conseguido hacer el undercut A Álvaro Rubio Y a Carter Esta gente de STO Es por GT ¿De qué van, tronco? ¿De qué van? No porque hayan adelantado a nuestro piloto Sino porque hacen un trabajo en equipo, tío La carrera con los BMW Vision GT En el óvano Bueno, bueno Tres Se tiraron ahí mazo vueltas los tres juntitos Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Y cuando hicieron la última para Salieron primeros O sea La pera Y mira, estos dos Estaban todo el rato detrás de Álvaro Rubio Ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam Y detrás de Carter Y se lo han hecho O sea, que cuidado Es que aquí te varía cualquier cosa Lo metes a la coctelera de Vox A los pilotos Y te lo varía todo Ahí tenemos también Vamos a sacar a A Jaggar A Jaggar Ahí lo tenemos al piloto de Straight Avenue E-Sport Vamos a sacarle un poquito Claro que sí Que se merecen que estén Todos en pista Ahí lo tenemos Carrera complicada Para él Un poquito lejos Ahí no sé si habrá tenido Algún que otro problema Sigo diciendo lo mismo Es el decimocuarto Más rápido De 150 pilotos Tócate los huevos Te gustaría a mí Estar último El zorro El zorro está desquiciado El zorro está suelto El zorro está suelto Viene marcando vuelta rápida Viene de Se quiere comer a Medusa Se quiere comer a Medusa Si quiere Es a P5 Y se tendrán que intentar Ir a por el piloto De dos hermanas A por Josema Que está en esa cuarta posición Cuidado porque se le puede estar También acercando a Bonilla Y podemos tener aquí Un final de carrera Espectacular Porque es Bonilla Que le saca Un segundo a Josema Y Josema en la par Le saca un segundo a Medusa Lo cual son dos Esto quiere decir Si las cuentas No me fallan Que del zorro a Bonilla Como mucho Hay dos segundos y medio Tres O sea que cuidado Va a haber aquí Guerrota de las buenas Esperemos que la sangre No llegue al río Que si lleguen las batallas A la pista Y no lo pasemos bien Sí, sí, sí Ojo cuidado 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 porque me he perdido El adelantamiento Del obre Alex Kinder Salían ya en Lesmo Por delante El piloto de STO Alex Kinder ¡Uy va a Medusa! Me cago en la marca ¿Qué ha pasado? No sé Había un choque ahí No sé si ha sido el zorro Creo que ha sido el zorro Que le ha tocado A ver, a ver, a ver A ver Nos vamos a quedar Con ello repetido Qué lástima A ver Mira lo que puede ver Sí, el zorro Se ha quedado parado Sí, sí Ha sido claramente Un poco Sí, sí, sí Sí, sí Lástima, qué lástima Lástima, eh Y lo está esperando, ¿no? Lo ha esperado el zorro Sí, lo está esperando Se ha quedado último ¿Dónde está? Sí, sí Se ha pegado una hostia buena, eh No sé si se habrá salido Ah, vale Pero Medusa está séptimo Está séptimo Medusa Bueno, ha perdido Un par de posiciones Pero el zorro También se ha ido A ver A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Sí, ya lo he visto Me estoy haciendo La picha un lío Vale Y el zorro Ha levantado Para dejarle pasar, ¿no? Sí Sí, parece que sí Ha caído hasta la decimoprimera posición Está ya con su compañero Álvaro Rubio Qué lástima Ese toquecito que tuvo Por detrás Es que me da a mí la impresión Claro Que si estos coches Frenan poco Pues normalmente El efecto absorción Del rebufo En esto En este juego Es bestial Pues con estos coches Que cuesta frenarlo Apague Será mayor Claro, claro O sea que Me da a locura, tío Bueno, pues aquí tenemos A la cabeza de carrera A Chopijo A Chojose Ahí lo tenemos Al murciano Sigue aguantando De momento Detrás a Leyenda Medio segundito por detrás Que cometió Fallo en la primera chicane Y lo aprovechó El de Murcia Para ponerse por delante De momento No ha conseguido Arrebatarle Esa primera posición Leyenda Vamos a ver Si es capaz De conjugar Solo aquí ahora En la recta De meta En la recta principal Vamos a entrar En la vuelta 20 Nos faltarán 4 Cuando comience esta 0,4 Y está Ya está muy pegado Yo creo que tiene que salir Un poquito más pegado Si quiere realmente Que se le pega El que se note Bien, bien, bien El rebufo Se mueve un poquito ahora Es que es complicado, tío A mí que no tiene Tanto, tanto Tienes que salga a 200 A 200 Es como mucho Sí, 200, 300 Como mucho Porque si no, mirad Ha quitado una décima Y poco Y eso que iba con el rebufo Claro, evidentemente O sea que Pues bueno Aquí sigue Ponía tercero Se le sigue acercando Josema Josema que se está creciendo En el tramo final de carrera Quiere esa tercera posición Quinto Quinto es ahora El Skinder Que ha vuelto a pasar A Lobre Que os pido perdón Chicos Porque no No lo he sacado Porque estamos mirando Por delante Es que me pasó ayer Y luego lo veo Y digo Joder Pero es que es difícil Sacar a todos Chicos, de verdad Os pido perdón Vamos a quedarnos aquí Ahora un poquito Con ellos Lobre que sigue De momento detrás Se están pasando Y repasando Cuidado por detrás Que viene Medusa Me parecería Que era con Platón Está jodido Medusa Tiene el neumático Izquierdo jodido Y parachoques No, amigo Claro Está jodido Está jodido Sí, sí Y está haciendo una cola Está haciendo un poco de tapón Bueno Pero al final Eso ya claro Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, sí Y ya va a tener que Por delante Los que intente Los que quieran pasar Los van a tener que pasar En pista Y como bien decimos Está séptimo Ahí Medusa Tiene justo por detrás Tanto a Platón Como a Rami Se le están acercando El zorro En esa décima posición Que ya consiguió pasar A Álvaro Rubio Con la flusca Que está ahora Décimo segundo Que hay un poquito Más para atrás Y Carter A 1,9 También está más pegado Por delante No sé por qué Habrá caído tan atrás No sé si habrá tenido Algún problemilla O alguna sanción O algo Sabemos que aquí Es un circuito Tradicionero Con aquello de las sanciones O sea que puede ser Uno de los motivos Vaya Pues Ahora sí Ha hecho José Sí, sí, sí Lo ha conseguido pasar A la leyenda Está hecho José Segunda posición No lo hemos perdido Basta que lo quite Para que haya adelantamiento Ole que ti no tengo Nos vamos a quedar aquí Sí, ahora sí Ahora sí Lo va a intentar el de Murcia Se pone en paralelo Guarda el interior El extremeño Van a llegar Van a llegar a la sala Van a llegar a frenar Vamos a ver quién Consigue frenar mejor Frena muy bien Ha hecho José Por fuera Frena muy bien Ha hecho José Por fuera Se lo hace Vaya adelantamiento Se ha hecho el de Joker Madre del amor hermoso Y también venía Y José 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 Se lo ha hecho Se pone por detrás Leyenda Madre mía Que adelantamiento Se sacó el Murcia Me lo quedo grabado Y no voy a dar más a la X Porque lo quiero luego repetido Va a tener que volver a picar No sabemos si en blando o en duro El de Extremadura Está muy pegado Bonita carrera La que nos están pegando Dos vueltas y media Es una prolongación El diablo de uno Que el diablo del otro Si fueran del mismo color Parecería el mismo coche Está pegadísimo Le está dando toquecitos por detrás Incluso al de Murcia Sí, sí, sí Es una Está agresivo Está agresivo Está agresivo Porque no la ha tenido que sentar Nada bien el adelantamiento Que ha hecho Y se lo quiere devolver El de Ten Al de Joker La crem de la crem De la sala maestros Aquí lo tenemos Del Sin Racer Español De Gran Turismo Por aquí los tenemos A Cho José Primera posición 0,2 de distancia Sobre Leyenda Que seguro que se lo va a preparar Vamos a ver Si es después de Ascari O después de la parabólica La recta principal Cuando pasemos por ella Serán dos vueltas Las que nos queden Para terminar Esta Vamos, vamos Es increíble La lucha que estamos teniendo Quiero poner la repetición Pero me da miedo Porque me puedo perder algo 0,2 de distancia Lo va a tener que aguantar Se lo va a preparar El de Extremadura Para devolvérsela En la recta principal Frena muy bien Frena muy pegados A ver un poquito El de Murcia Es imposible que no lo vaya a intentar Ahora el de Extremadura Porque es que es 0,2 Menos de 0,2 Va a entrar rápido en 0,1 Se va a tener que tirar al interior Uno de los dos Va a ser el de Murcia El que lo defienda Vamos a ver si nos cambia de cámara Están muy pegados al muro Lo ven los jefes de equipo Se tira al exterior Ahora a Chojose Porque sabe que antes por el exterior Se lo ha conseguido hacer Y ahora va a intentar guardar la posición Volvemos a la misma situación Que la vuelta 21 Parece que va un poquito Leyenda Le va a intentar hacer un semi-lacito A Chojose Se lo vuelva a hacer otra vez Voy a intentar irme A ver Es que está Hasta las dos últimas vueltas Está siendo Está picante esto No me jodas que no me queda la repetición No me jodas que no me das No me queda ya repetición Ay que se van a acabar las repeticiones Tío En mitad de cuando Ese adelantamiento Que cago en mi puta vida Tío he borrado dos repeticiones Que te he dicho Espérate que estoy borrando las repeticiones Y entro para adentro Ciento y pico megas tenía de repeticiones Troco Voy a borrar todas las repeticiones A tomar por culo Y ya está Me cago en su padre Mi padre colega Me cago en su padre tío Con lo bien que hubiera quedado Ese adelantamiento con el on-board Me voy a quitar el Bueno Ay Me quito el sabor de boca Con este on-board Ahí tenemos el culo del coche De De A Chojose Nos estamos quedando Un poquito con los demás Ya les pido perdón desde aquí Porque la guerra que están teniendo Por la victoria Aquí en Monza Estos dos pilotos Es espectacular Se tira al interior El de Murcia Ahora el exterior para trazar Viene a Scali Se pega mucho leyenda Ahí lo tenemos Se puede leer perfectamente Lamborgini Y eso que estamos en un simulador Y yo estoy en una tele de 25 pulgadas Sale muy pegado Cuidado Se va mucho Cuidado porque aquí Si le puede poner sanción No Es muy raro este juego Porque eso sí Solía poner sanción Ha tenido suerte Leyenda A Chojose estará flipando Estará diciendo ¿Por qué no le pones ahí? Aunque sea medio segundito Que me doy un poquito de respiro Sigue muy pegado Ahora es 0,2 Igual que antes Vamos a volver a la misma situación Está un poquito más separado Se le pega Ahí tenemos el efecto El rebufo Nos vamos a quedar con el on-board A ver si lo intenta Última vuelta Ya no queda más Ya solo queda una oportunidad De nuevo por fuera El de Murcia Ahí lo tenemos Frena bien No se quiere pasar a la leyenda Ahora no se pasa Se ponen en paralelo De momento aguanta Chojose Que está defendiendo La primera posición De una manera exagerada Muy bien Vaya tres vueltas Que nos están dando Estos dos Pedazos de tíos De crack De máquinas Perdona a los demás Cuando veáis esto Entenderéis por qué nos estoy sacando José más o menos está por ahí Vamos a hacer Oh bueno Tenemos un paralelo Que se han pasado y repasado 800.000 veces No me quedan repeticiones Me cago en tu padre GT Sport Es el de Getanengiel Que se pone quinto Yo ya no sé qué Hay que sacar Necesito 17 pantallas Ahora se ha puesto leyenda primero Tronco Pero qué cojones pasa aquí Quiero me poder despegar Si es que no me puedo despegar Que se ha puesto ahora leyenda primera Loco El primero loco Le ha quitado la posición A Chojose Me lo he perdido Por echar un vistazo rápido Porque pensaba que no lo iba a intentar El de Extremadura Y lo ha hecho Se ha puesto primero 0,5 Le va a quedar solo la recta de atrás A Chojose para intentarlo No van rotos ni nada ¿No? Ninguno de los dos No, no, no Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cuidado Estarán ya lo mismo Hasta pensando en llegar a meta Por el combustible Parece que está un poquito lejos A Chojose para intentarlo Sale muy abierto Le culea un poquito el coche Se le menea a leyenda Cuidado porque ha traccionado mejor 0,3 Sí, sí Parece que va a querer tener otra oportunidad Está lejos Tendría que hacer un milagro a Chojose Se le pega mucho A ver en la aceleración Si se abre mucho el de Extremadura Lo podría intentar Vamos a ver 0,2 Está un poco lejos Cuidado Va a ser leyenda Va a ser Hacho Jose Va a ser leyenda por 0,2 Segundo el de Murcia Tercero pasa Josema Cuarto Bonilla Quinto va a ser Alex Kinder Que también ha tenido unas guerras espectaculares Y pido un millón de disculpas por no poderlos Ay, que se ha quedado sin gasolina Se ha quedado sin gasolina Se ha quedado sin gasolina Va a ser quinto el hombre Vamos a ver Alex Kinder Que llega sexto Esplatón Séptimo Alex Kinder Octavo el zorro al final Medusa que ha sido noveno Rami décimo Décimo primero al final Carter Décimo segundo Álvaro Rubio Décimo tercero con la Floscar Jack Carr va a ser décimo cuarto Ya lo vuelvo a decir Lo he hecho diecisiete veces Y lo digo una vez Me duele la espalda de hablar Tío De no parar de hablar Tío Sí, sí Os pido disculpas por no haber sacado Las tres últimas vueltas Pero como si estáis viendo la repetición Cuando la estáis viendo Pues eso Es que no he podido Os pido un millón de disculpas Bueno, no pasó nada, hombre Ah, joder, tío Me cago en la mar Me cago en la mar Qué final apoteósico de carrera, chaval A ver si sigo escribiendo Buena leyenda, eh Sí, tío Ha hecho cosas también Brutales Ha estado brutal Vale, sí Sigo escribiendo Madre mía, chaval Madre mía, tío Madre mía Madre mía Qué final, tío Qué final Qué final Qué final Se han marcado Bueno Bueno, voy a ir invitándoles al grupo Espera A ver Madre mía De la espalda, tío Y todo A ver Han sido Joder Es un carrerón, tío Han sido Y cómo ha defendido Joder Lástima que nos hemos perdido El adelantamiento De leyenda, tío Por echar una Porque yo pensaba Digo, no creo que lo entiende Porque antes no ha podido No lo ha intentado Pero al final Sí, tío Y me lo he perdido Ya te pido disculpas Leyenda Si me oyes A ver Sí, que a lo mejor Otro punto Fue, ahora les preguntamos A ver, tío Porque es que ya te digo Que ha sido una lástima Justo Perderme Los adelantamientos Tío Pero, joder Madre mía Madre mía, chaval Marica, marica Marica, marica Marica, marica Marica, marica Marica, marica Marica, marica ¿Qué estás en directo? ¿Qué estás en directo? Marica, marica ¿Sí? Sí Mante 14 millones de personas Marica, marica Marica, marica Madre mía, chaval A ver Nos falta Leyenda Madre mía Chocose, tío De verdad O sea Hay tensión Hazme caso que hay tensión Hazme caso que hay tensión Arredón, que te has marcado Vaya adelantamiento Vaya adelantamiento Bonito Perfecto Increíble A ver A ver Vamos por partes Porque Vamos por partes Vamos a ir dando las buenas noches Leyenda Buenas noches Y enhorabuena por tu victoria Buenas Buenas noches Hacho José Enhorabuena por esa segunda posición Buenas noches Y buenas noches Y buenas noches Y enhorabuena por esa tercera posición ¿Vale? Y ahora Buenas noches Leyenda Empezamos por ti Que has ganado la carrera Me he tirado las tres últimas vueltas Contigo y con Hacho José En los intentos de adelantamiento De los adelantamientos que te ha hecho Y justo el que tú le has hecho al final Porque me he dicho Digo Voy a hacerme un repasito rápido por detrás Antes de nada Y cuando he vuelto Estaba ya primero Y la mierda del juego Me ha dejado sin Sin repeticiones Cuéntanos qué ha pasado Tío Porque es que no sabemos Qué ha pasado Para este momento Que lo estoy viendo ahora mismo Repetición Es que no Si quieres con el segundo Venga pues Hacho José La pregunta va exactamente igual para ti Porque El otro implicado Tío O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos Tío Después de la primera chica En la última vuelta Pues bueno Después de unos cuantos adelantamientos Por parte de los dos buenos Buah Ha llegado la última vuelta Y nos hemos puesto Un poco más agresivos De lo normal Algunos Y nada Me ha tirado fuera Y ya está Y eso es lo que ha pasado Es que justo He tenido que comerme la chica Y ya está Es que justo es eso tío Que hemos tenido que Estaba haciendo un repasito rápido También porque venían por ahí En paralelo a Alex Kinder Y Y Lobre Y justo ya cuando lo he vuelto a poner Estaba muy pegado Y lo he visto ahí la diferencia Y digo Joder madre mía Las te van No habíamos perdido Esto ya son cosas De los despachos Os tengo que decir a los dos Que las tres últimas vueltas Que os habéis pegado Han sido espectaculares A más no poder Tanto los intentos De adelantamiento de Leyenda Como el adelantamiento De Achojos Y la defensa Del mismo De Achojos A Leyenda El adelantamiento Cuando te has puesto Tu primero en la vuelta Creo que ha sido 20-21 No lo Se ha ajustado Ahí ya se me ha quedado Sin repeticiones Mira que me he borrado Dos antes de empezar Pero tío De verdad El adelantamiento Eso ha sido una O sea Espectacular Me quito el sombrero Ante los dos Yo lo digo Desde fuera Evidentemente Y desde la posición De espectador Ha sido la polla Yo sé que Leyenda Estará más o menos Contento Que Achojos Sé que estará Más o menos contento Pero de verdad Mis honores Para vosotros Porque os habéis marcado Tres vueltones De flipar Bueno La carrera entera Evidentemente Dicho todo esto Eh Ya quieres hablar O no Leyenda Sí Eh A ver Eh Obviamente Reclamará Igual que Daniel Pero Yo veo que Es difícil Bueno pues ya está Si eso es cosa de los comisarios Vosotros no os preocupéis Porque no vamos a llegar Seguramente aquí un entendimiento Hoy no vamos a llegar Y menos después de venir de la carrera Es complicado Por lo cual Si queréis Pues contadme un poquito De la carrera Como la habéis visto Si A lo largo de toda ella Y demás Que ya digo Que Que lo de esto Pues cada uno reclamará Lo suyo Y que los jueces Se jodan Y decidan Así que Cuéntanos un poquito De la carrera Y ya está Yo lo que te voy a contar Pues nada He empezado Con un nuevo En pie En la quali Sobre todo Por fin Empiezo una quali buena Y Me ha intentado Tira un poco Pero Ha hecho eso Se había tirado Todo el steam Detrás mío Intentando ahorrar Entonces Digo Para que ahorre yo Ahorro yo Para que ahorre El ahorro yo también Sí Un momento Ahora vengo ¿Vale? Vale Vale He entrado con el mismo Porcentaje de gasolina En el primer steam En el segundo steam Ya me he ido yo Largo Y ahí ha sido Cuando me ha adelantado Y después El último steam Que yo ya sabía Cuando Cuando he intentado Escaparme Y he visto que Otra vez Se había vuelto a pegar Digo El último steam Va a ser El Vamos a dar de hostias Exactamente Tenemos dado de hostias Y nada Ahora Lo que decida El comisario Ya está Yo vamos Ya te digo Que he visto Desde fuera Es No sé si decir Lo que le faltaba Porque hombre No mola Entre comillas Porque entiendo Perfectamente Cállate que casi Me meto en la sala De unos de Arabia Saudí No mola Pero claro O sea Ya te digo Que para nosotros Ha sido espectacular A lástima Ha sido no poder ver Ese última acción Para poder opinar O juzgar un poco Nosotros Porque es que ya te digo Tío Ha sido quitarlo Dos segundos Y cuando lo he puesto Ya no Pero bueno Ha sido la hostia Es que ha sido la hostia Nacho José Ahora ya Dejándolo Como decimos Esa última acción Aparte Si nos quieres comentar Un poquito La carrera Y esas tres últimas Íbamos a escaparnos Y vamos a escaparnos más Así que nada Eso es lo que hemos hecho Y ya en el último Pues a pegarnos La quali Pues la quali Una normal No creo que hubiera Podido hacer mucho más Habéis entrado los dos En Habías salido Primero Tú habías sido tercero Al final ¿No ha hecho José? ¿En quali? ¿En quali o segundo? Sí, sí En quali Sí, tercero Tercero Habéis estado muy pegados En qualitos al final Pero bueno Al final Nos habéis marchado Tú y Leyenda Yo lo que le comentaba a Bonnie Que digo Tío Es que se ha tirado Ocho vueltas A medio segundo O sea Es que no pasaba Del medio segundo Medio segundo 0,4 0,4 Y yo tío No lo entiendo Es incapaz Es que Esa Yo flipo con vosotros Ya te digo Dejando esa parte Ha sido La hostia De verdad Te lo digo O sea Yo las tres últimas vueltas He estado todo el rato Con vosotros Porque es que me parece Espectacular Evidentemente Cuando hay tanta similitud De ritmos Tanto nivel Y tantos intentos De adelantamiento Y encima Con un coche De hace 21 años Pues oye Este tipo de cosas Creo que son parte del Por desgracia Entre comillas Son parte del juego Pero que le habéis puesto Un picante a la Staggen Y en México Lo que le ponen Este picante a la carrera De verdad Ha sido la hostia A mí me ha encantado Me ha encantado Y Boni Que es su primera carrera Maestro Pues me imagino Que también Claro Yo flipando Nunca había estado En una carrera Así Con este nivel Que había Y la verdad es que Voy a repetir seguramente Es la hostia Hombre Por supuesto Claro que sí Y bueno Pues nada Tenemos a Por ahí Que pesado Es este chaval Colegas José Buenas noches Hijo Soy Y muy pesado Tengo que decir Que Bonilla Si con suerte Está por ahí Bonilla Mal tío Le tenías que haber No Digo en el chat Del directo Que has puesto por aquí Algo Digo que joder Bonilla Tío Que estoy ya Que le he escuchado Mucho a Bonilla Tengo que escucharte Más a ti ¿Qué tal José Buenas noches Tío Enhorabuena Por esa tercera Posición Hermanito Muy buenas noches Navore Pues nada Mira Voy a dar paso A lo que ha pasado En la carrera Quali Una puta mierda Como una catedral Es un poquito flojeta Al principio De las carreras Y Qualis Últimamente No Mira Te voy a contar Lo que ha pasado ¿Vale? En el primer intento Carter me ha echado Y he trompeado Durísimo Durísimo He trompeado Que me ha ido En parabólica recto ¿Qué ha cenado ya? Y he cenado Sí Finalmente He cenado Grava Y las otras Dos vueltas De Qualis Han sido Una basura Una basura Saliendo Creo que he sido Octavo En la salida Después he tenido Unas penalizaciones Que me han puesto Me han puesto Décimo Y desde ahí Me he mentalizado Y he dicho Mira Escúchame Mira Me voy a poner Modo serio Modo diablo ¿Sabes? Y he ido ahorrando Detrás de la gente Pero he aprovechado Que ha habido Gente que se ha chocado Y ya en boxes He pasado A la gran mayoría En el primer Steam Ya me he puesto Quinto ¿Sabes? El mejor del resto Con Zorro Y Bonilla Que estaban Peleándose He llegado A final de la vuelta Con una penalización De Zorro Y pues nada Como yo sabía Que iba a tener Un poco más de ritmo Que Bonilla Bueno Creo que he llegado A tener incluso Más ritmo Que ha hecho José Y Leyenda Sé que se estaban Pegando de hostias Pero Pero Es lo que cuenta ¿Sabes? Al final la vuelta rápida ¿La vuelta rápida ha sido mía? Sí No sé si te lo han quitado al final Pero Cuando yo me he fijado Faltando 4 o 5 voltas Creo que sí Y me imagino que ya no te lo habrán quitado Claro Porque ya con neumáticos Tocas y demás Si contase la vuelta rápida Punto Pues mira Estaría guay Pero bueno Como no cuenta Como tú sabes Yo contento Yo contento Yo contento Yo sé que ahora mismo Leyenda y Ato José Tienen que estar Con una tensión De Tú sabes Están ahí algo Enfrecido Pero vamos Yo he pasado por eso Con Zorro Y con algunos más de Brock Pero vamos Ahora me toca A mí ser El buena onda He quedado tercero He hecho buena carrera Y ahí vamos a estar Vamos a estar ahí arriba Luchando A ver si Le ganamos a Medu ¿Sabes? Y le cojo el quinto entorchado Y le vuelvo a poner Ahí Medu que tuvo Hay un problemilla Que le dio El Zorro Ha tenido Ha tenido un problema Con Zorro Con Zorro Le dio por detrás Y luego por Zorro Ya se quedó esperándole Y demás Finalmente Creo que me parece Que acabó noveno Porque iba un poco roto Y demás Pues bueno Lo que te digo Rebufo Con estos coches Que frenan poco y menos Le dio un toque por detrás Le dio fuera Luego lo esperó O sea Pero bueno He hecho un disparate Sí La verdad es que Sí, sí Van a tener trabajito Los comisarios este mes Ya lo digo Ya lo digo Que van a tener trabajito Pero bueno Es lo que hay Pues nada Poco más me queda Que ir despidiendo A todos Pues tanto Aquí a los tres cracks Que tenemos De la pista Leyenda Hacho Hacho Jose Y Josema Como siempre Uno a uno Leyenda Te doy las buenas noches Y la enhorabuena Por esa primera posición Muchas gracias Por cierto Quiero hacer una mención especial De Alex Kinder Que la vuelta La vuelta Dos tres Iba último También Y al final Ha quedado Quinto Me parece que ha sido Al final Que se ha pegado También una remontada Que flipas Sexto al final De Kinder Me ha impresionado La verdad Yo creo que Alex Kinder Salía último Y bueno Y como siempre digo A todos Realmente Que solo por estar ahí Sois unos cracks O sea Que lo he dicho Que leyenda Tío Que muy buenas noches Y enhorabuena No sé si te lo he dicho Ya una vez Te lo digo otra vez Coño Que es gratis Sí Muchas gracias Hacho Jose Enhorabuena Por esa segunda posición Y muy buenas noches Y enhorabuena A los dos O gracias O bien gracias Más que enhorabuena Gracias a los dos A todos Pero sobre todo A vosotros dos Por esas tres últimas vueltas Que nos ha evitado Pues sí Muy buenas noches Y ya te lo he dicho Felicitar también La carrera A Josema Por el pedazo de remontadón Que ha hecho Sí, sí, sí También Sí, sí Tío Que hacía falta Tío Estaba todo cabreado Me he muteado ¿Sabes? El ha hecho Jose No me han escuchado Durante un rato Y cuando Estaban ahí Un poco En modo Callarse la boca Coño Que voy a quedar tercero Anda, anda Anda Bueno Escúchame Ya que lo has dicho También es decir Que has empezado a decir Tú O sea Qué bien voy Hemos puesto a decirte Los dos Calla Metidos en En vereda Josema Te lo voy a decir Un poco así Entre tú y yo Y los 800 espectadores Que hay en el directo Que te ha beneficiado Un poquito De que Bonilla Ha adelantado Su parada Una vuelta antes Y esa vuelta De neumático Facilita un poco Las cosas Las cosas como son Ha estado más gasolina No, ha sido Más que el neumático Ha sido por gasolina Porque es más gasolina Que tú Ha gastado más gasolina Que yo Yo siempre he entrado Con 6 litros ¿Sabes? Cuando he hecho las paradas Siempre he entrado Con 6 o 5 litros Y él ha parado con 2 Pero me refiero Que luego al final Que cuando lo has adelantado Que al final Esas vueltas Esa vuelta además Que lleva el neumático También al final Se nota, ¿sabes? Pero bueno Que te has marcado Una remontada Como Dios manda Que te pones tercero En la clasificación Que te doy la enhorabuena Y las buenas noches, tío Buenas noches, nadadores Ya sabes Ya nos veremos La semana que viene No sé si en el podio Pero me vas a tener Que aguantar Yo a ti te voy a ver Seguro O sea, te lo claro Yo a ti te voy a ver Porque te retransmitiré A no ser que me salga Un viaje con el camión Y tenga que salir A trabajar por la diversa Y va hasta España ¿Qué me hago? Y nada Mandarle las buenas noches A mi compañero De esta noche Al señor Boni Al mallorquín Más rápido Que yo conozca Por lo menos Porque no sé Cuántos mallorquines conozco Conozco a poco entonces De que juegan a gente de sport No conozco, no sé Lo mismo conozco a uno Y es de Mallorca Pero no es como no tengo ni idea Pues eres el mallorquín Más rápido de GT Sport Para mí, tío Muy buenas noches Y muchísimas gracias Hermanito Por acompañarme esta noche A ti por dejarme Y a vosotros chicos Felicidades Vaya carrero En que nos habéis Aquí Dado Vaya recital De conducción Y nada A ver si la semana que viene Volvéis a repetirlo Esta vez sin golpecito Y nada Y al resto De los que estáis Por ahí atrás Detrás de la pantalla Del móvil Muchísimas gracias Por seguirnos Por aguantarnos Que espero que os haya Que esperamos que os haya gustado Esperamos que os hayamos entretenido Y Que os citamos aquí La semana que viene Que toca chicos Que de circuito Tokio 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 El largo 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 El del túnel Que baja y sube No El corto 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 No jodas Yo que Mira Nagore No tengo ni idea Lo único Un minuto de vuelta Nagore No tengo Ni idea Yo solamente sé Que pone cero de neumático Creo Si no me equivoco No es Cero de neumático Cero de combustible Ok Creo que combustible Tokio Expressway Interior central Pero y mira Con los combustibles Y eso Por cero Por cuatro Por cero Por tres Por cero Por tres Por cero neumáticos Por cero neumáticos Por tres de gasolina Te vale derrapar Gente Venga Pues nada Se va a dar A chucharlo Vaya saco A ahorrar Y bueno Pues eso Que nos vemos La semana que viene En Tokio Ir cogiendo Los billetes de avión Hacer las peces reanales Como corresponde Para entrar al país nipón Y nos vemos La semana que viene A todos Chicos Que muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre digo A correr Yuhuu Bien A ver